Esta review es traída a ustedes por Benz Items, Transformers, Saint Seiya, Sailor Moon y muchas cosas más. Visítalos y comprueba porque es la mejor tienda en línea, Benz Items. ¿Qué tal amigos? A ver el aire aquí con otra video review y esta vez les traigo nada más y nada menos que a Grapple Masterpiece, el MP35. Y como ya vieron ustedes en el intro, es cortesía de nuestros buenos amigos de Benz Items. Dense una vuelta por su tienda para que ustedes puedan ver todo el stock que tiene ahorita en este momento. Pero bueno, este es el MP35, es un remoldeado pues extenso, bastante extenso del buen inferno como se ha hecho desde el principio de la línea. Aquí podemos ver que Grapple pues es el camión, este Fuso T951, el Fuso T951 es el modelo del camión en el que se transforma. Así es, Grapple tiene licencia para soldar. No es cierto, pero es un vehículo con licencia. Ahí podemos ver que su arma está puesta, pero las diferencias con Grapple pues sí son bastante sustanciales. De hecho, vamos a ver eso justamente en este momento. Aquí podemos ver sus diferencias con inferno, Dios mío. Vamos a ver justamente eso. Vean ustedes, toda la parte de atrás está remoldeada. O sea, esto era como una sola pieza en inferno. Esto se divide de una forma bastante cotorra. Este pistón que está aquí, este no estaba presente en inferno. Obviamente la manguera, sí tiene algunos remoldeados bastante significativos. La parte de enfrente, no estaba bien puesta la llanta por alguna razón. Pero bueno, no estaban bien puestas las llantas de inferno. Pero bueno, vean ustedes, además de la obvia diferencia de colores, la manguerita, del aire. ¡Ay, güey! Para quien haya vivido en Ciudad Juárez, eso le va a ser un poco familiar. Pero vean ustedes, en general sigue teniendo sus similitudes, pero es completamente diferente. ¿Ok? Vamos a hacer aquí a Grapple. Digo, a inferno, Dios mío. Eso va a estar pase y pase toda la review. Y aquí vamos a ver ahora sí a Grapple con su contraparte de G1. Vean ustedes, el color sigue siendo muy, muy parecido. Este es un poquito más brilloso, es como más oscuro. Vean ustedes las generosas aplicaciones de cromo en la parte de enfrente. Y a diferencia de inferno, pues este no trae más cromo en sus mangueritas, esas cosas. Las llantas de este son de goma. Y aquí podemos ver que, pues, proporcionalmente la versión G1 tiene más cromo. Pero sigue teniendo el brazo extendible. Este ya no se extiende tanto. Ahí está el pistón este del que les hablaba. Vean ustedes. Pueden ustedes retirar el arma. El arma está aquí pegada en este poste, en estos postes de aquí que se alcanzan a ver aquí. Y entonces, ahí pueden ustedes poner el arma. Vamos a ponerla aquí a un lado. Pero vean ustedes para que vean que Grapple puede extenderse. Lamentablemente este no está cromado como estaba en la versión original. En este no está cromado, pero la ilusión se mantiene. Tampoco el gancho está cromado, pero se mueve. Es mucho más duradero de esa forma. Ok. Vamos a quitar al Grapple de generación 1. Vamos a hacerlo aquí a un lado. Pero vean ustedes. Muy bonito, la verdad. Bastante, bastante padre. Con el pistón aquí sí que tiene otro feeling completamente diferente. Ok. Y ahora pues tiene varios accesorios aquí en el modo camión. Entonces, lo que ustedes pueden hacer es que la punta es completamente removible. Tiene aquí el pequeño gancho articulado. Para que ustedes puedan, en teoría, colgarle algunas cosas. No lo recomiendo. Porque pues la verdad es que no es algo recomendable. Entonces, tiene un deslizador aquí. Dejenlo así hacia abajo. Tiene ahí unos pequeños orificios. Donde ustedes pueden poner este. Que si mal no recuerdo, en la caricatura era como una especie de red. Donde no recuerdo si cachó a Spike o qué pasaba. Pero esta es una especie de red. Ahora, no confíen demasiado en mí. Porque tiene ratote que no veo los capítulos de la G1. Donde sale este Grapple. Grapple y Hoist tenían ahí una onda de BFFs. Acá tipo, no peleaban tanto como Red Alert e Inferno. Pero Grapple y Hoist eran los BFFs. Y ahora este, precisamente en un episodio donde tenían que mover piedras. Grapple y Hoist. Inmediatamente su gancho se convirtió en una especie de garra. La garra, uuuh, la garra. Está articulada también. Entonces puede girar aquí de la base. Puede girar, lamentablemente. Este, es toda la articulación que tiene esto. No, no, estas uñas, estas pequeñas pinzas no se mueven. Pero sí gira aquí en la base. Y gira aquí. Tiene ahí una pequeña articulación. Pues bastante versátil este modo vehículo en cuanto a opciones de exhibición. Y eso es algo bueno porque, pues, recordemos que los accesorios de Grapp de Inferno estaban como más tirados hacia el modo robot. Digo, este también trae accesorios para el modo robot. Pero no es todo lo que hay. ¿Ok? Vean ustedes. Qué bonito la verdad. Qué bonito. Ok, y ahora lo que vamos a hacer es transformar a Grapple. Grapple tiene algunas diferencias con su compañero de molde Inferno. Y vamos a ver... Ahí se está metiendo un insecticón por allá. Al fondo. Vamos a ver las diferencias conforme vayamos llegando a eso. Pero la verdad es que este molde... ¡Shoo! Este molde me sigue gustando mucho la transformación. Se me hace bastante, bastante ingeniosa. Y la forma en la que... ¡Shoo! Insecticón. La forma en la que pueden hacer... Que el camión se transforme en el molde de... En el robot de la caricatura. El robot de la caricatura estaba leyendo para prepararme para hacer la review. Que los animadores no habían... No vieron la parte de atrás del juguete. Entonces le inventaron la parte de atrás. Entonces él debía tener la grúa en la parte de atrás. Y no lo tiene en el modelo de animación. Entonces que Takara se las haya ingeniado para realizar esta maravilla técnica que es la transformación. Está increíble. Ok. Lo que vamos a hacer primero que nada es que vamos a tomar estas partes de la grúa. Las vamos a abrir de esta forma. Vamos a abrir aquí también de la parte de en medio. Tiene cuatro paneles. Dos de cada lado. Los vamos a abrir de esta forma. Vamos a retraer toda... Lo más que se pueda. Lo más que se pueda el gancho de la grúa. Lo vamos a levantar y lo vamos a flexionar. Hacia adelante. Ok. De esta forma. Bien. Muy bien. Ahora vamos a ir a la parte de acá de atrás. Y vamos a separarlo. Aquí tiene una pequeña pestaña. Aquí. Que va a ensamblar en este... En este orificio de acá. Ok. Y así es como lo tenemos. Vamos a la parte de atrás. Si ustedes recuerdan estos mismos paneles en Inferno. Eran como distintos. Ahora ustedes tienen que transformarlo con los puños. Porque los puños tienen ahí dos orificios. Y que van a ensamblar en las pestañas. Entonces es necesario que lo transformen con los puños. Y no con la manguera o el cañón. Y porque si no, no va a ensamblar. Y ahora me estoy justamente dando cuenta que estos pequeños paneles estaban mal ensamblados. Y para transformarlos simplemente lo que vamos a hacer es flexionarlos hacia enfrente. No es tan importante como en Inferno. Pero sí ayuda. Vamos a ir a la parte de abajo. Y lo que vamos a hacer es que vamos a separar las llantas hacia abajo. Y luego hacia afuera. Eso nos va a dar oportunidad de manipular todos estos ensamblajes. Ok. Ya que separamos la parte de acá de atrás. Ya que separamos la parte de acá de atrás. Vamos a levantar todo este pedazo de esta forma. Ok. Y vamos a abrir los brazos lo suficiente para que la grúa no nos estorbe. Y eso nos va a dar toda la oportunidad de trabajar con las piernas. Vamos a tomar este ensamblaje que está aquí. Y con mucho cuidado lo vamos a separar de esta forma. Ahora, si ustedes se fijan aquí en la parte de en medio. También tiene un par de pestañas donde ensambla los pedazos de la grúa. Vamos a separarlo hacia afuera. Y luego hacia abajo. Ahí están las pestañas que ensamblan en estos postes que se ven aquí. De la grúa. Bastante, bastante ingenioso. Ahora sí, lo que vamos a tomar es estos paneles que separamos. Por eso les digo que no es tan importante aquí en Grapple como en Inferno. Y vamos a tomar las piernas y las vamos a flexionar hacia adelante. De esta forma, están así en modo camión. Las vamos a flexionar hacia adelante. Entonces, estos paneles que quedaban así doblados para Inferno. Los vamos a doblar de esta forma y los vamos a poner en la parte de atrás. Eso va a formar sus pompis. Entonces, así tenemos la parte de atrás ya perfectamente transformada. Ahora, lo que vamos a hacer es que vamos a tomar esta parte de acá. Esto es bastante ingenioso y también deben tener un poco de cuidado porque se siente como algo frágil. Vamos a flexionar todo este ensamblaje de esta forma. Y lo que vamos a hacer es que lo vamos a tomar así y lo vamos a extender de esta forma. Y este pequeño, donde está este poste, lo vamos a hacer hacia atrás y después lo vamos a volver a doblar. Aquí tiene un orificio y una pestaña y va a ensamblar ahí. ¿Ok? Y ahora todo esto, aquí hay una pequeña pestaña que va a ensamblar aquí. Tengan cuidado, pero ahí está. Van a sentir que hace clic. Y entonces, van a tomar la parte de la llanta y al igual que Inferno, van a flexionar esto. Y ya solo van a tomar esta parte con la línea de... Sí, justamente con la línea de eso. Pero bueno, van a tomar esta parte de aquí. Ese es un meme que hace su debut aquí en las reviews de Avalier. Van a bajar este panel hacia acá y ya tienen toda la parte de la pierna formada. ¿Ok? Vamos a tomar y hacer lo mismo del otro lado. Vamos a primero tomar este ensamblaje. Espero que de este lado se pueda ver mejor. Primero tomamos, estiramos todo esto. Levantamos aquí. Hacemos una leve flexión. Funciona si ustedes se apoyan, por ejemplo, con su pulgar. Bajamos esto. Ahí está. Y va a cerrar así. ¿Ok? Ahora lo que van a hacer es ensamblar aquí en la pestaña. Perfectamente. ¿Ok? Y van a tomar la llanta hacia adelante. Levantan un poco el panel de la pierna. Cierran la línea esta. La que bien dijo este señor. Cierran aquí. ¿Ok? Van a tomar este panel. Lo van a ensamblar aquí en esta pestaña. Y ahí está. Perfectamente. Badabing, badabum. Sin ningún problema. ¿Ok? Vamos a hacer para atrás esta parte de la grúa. Del brazo de la grúa. Vamos a tomar este panel de acá. Lo vamos a rotar hacia enfrente. De esta forma que las partes grises queden viendo hacia acá. ¿Ok? Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a flexionar esto hacia acá. Muy parecido a nuestro inferno. Y eso nos va a dar oportunidad de manipular la parte de arriba. Lo que vamos a hacer ahí, si ustedes se fijan, tiene los pequeños indentaciones. Vamos a... Está en una doble bisagra. Entonces vamos a separarlo hacia acá. Vamos a tomar esta parte de aquí. Y la vamos a hacer así enfrente. No tiene tanta bronca sacando la cabeza como inferno. Vamos a tomar de aquí, de abajo de la barbilla. Este pequeño panel. Que si ustedes se fijan, aquí se pone. Vamos a rotar todo el ensamblaje de esta forma. ¿Ok? Y vamos a tomar este panel de acá. Este cuadrito que se ve. Está volando el chingado insecticón. Y lo vamos a hacer todo para atrás. Y eso va a completar este ensamblaje. ¿Ok? Entonces, acordeonamos una vez más. En otra bisagrita. Hacia atrás todo este pequeño ensamblaje. Esperen. Vamos a... Ahí está. Porque si no, no nos va a dar oportunidad de manipular las llantas. Vamos a regresar las llantas hacia su posición más o menos original. Y entonces, vamos a tomar estas como con inferno. Estos pequeños paneles. Y los vamos a girar hacia adentro. Ahí está. Y el brazo sigue siendo exactamente igual. Vamos a rotarlo de esta forma. Y que ensamble todo esto. Ahí está. De esa forma. Y ya nada más lo rotamos hacia enfrente. Para que no haya problema. Bajamos aquí. El panel. Rotamos hacia afuera. Tomamos el brazo. Lo rotamos hacia enfrente. Y lo conectamos. Y rotamos hacia afuera para que no haya ningún problema. Ahora sí, lo que vamos a hacer es tomar la bisagra. Y hacer acordeón toda la cintura del robot. Y al igual que con inferno. Aquí hay una pestaña. Y un orificio en la llanta. Yo quisiera que mis llantas tuvieran orificios. Así podría yo pegarlas a alguna otra parte de mi anatomía. Pero bueno. Ok. Ahí está. La parte de atrás casi terminada. Y entonces lo que vamos a hacer ahora. Es que vamos a tomar. Por eso es necesario que el brazo de la grúa baje todo lo posible. Porque lo vamos a doblar y angular de esta forma. Entonces. Van a tomar esta parte del pistón. La parte de enfrente. Y la van a hacer acordeón lo más que se pueda. Hacia adentro del robot. Ahí está. De hecho tiene una pestaña que va a conectar. Una bisagra que va a conectar. Ustedes la van a sentir que conecta. Y levanten aquí para que nada les estorbe. Y van a meter esto. Y el pistón se va a retraer todo. Para enfrente. Formando toda la mochila. Ahí está. Y este panel de la parte de atrás de la cabeza va a conectar aquí. Ahí está. Y eso es lo que va a fijar todo el ensamblaje de la espalda. Ya nomás vamos aquí a la parte de las llantitas de los muslos. Rotamos los brazos hacia abajo. Y ahí tenemos a Grapple Masterpiece transformado. Y guau. Me encanta la limpieza. Me encanta la transformación. Al igual que hicieron la maravilla técnica con Inferno. De quitarle la escalera. También hacen aquí prácticamente desaparecer la grúa. Y eso está increíblemente bien. No saben ustedes la gran satisfacción mis queridos amigos. Que me da poder este... Poder tener un Masterpiece con una transformación tan limpia. Digo... Para eso son estas figuras Masterpiece. Pero vean ustedes. Ahora ya para completar el look. Y no me refiero a Skywalker. Skywalker. Lo que vamos a hacer es bajar este panel. De preferencia doblenlo. Ahí está. Flexiónenlo. Porque si no se va a atorar aquí en el codo. Eso es algo que no pasaba con este Inferno. Vamos a retraer este ensamblaje. Y vamos a sacar el de la manguerita del aire. Ahí está. Y este... Ahí tenemos a Grapple con su... Con su manguera. Guión, misil. ¡Guau! Que padre la verdad. Vean ustedes que limpio se ve. Tiene los suficientes cambios como para garantizar que Inferno y él lucen. Lucen distintos. Me gusta. Me agrada. Me agrada bastante. Posabilidad sigue siendo la misma que Inferno. Brazos giran 360 grados. Codos giran. Los antebrazos no giran. Este tiene algo en los antebrazos. Su falda se levanta. Como Marilyn Monroe. Sus codos... Digo, sus rodillas se flexionan. Este... Tiene rotación en las... En las piernas, en los muslos. Tiene pivote en las... Este... ¿Cómo se llama? En los talones. Su cabeza gira 360 grados. Este... Puede mirar, como ya vieron, hacia arriba. Hacia abajo. Este... Se abren sus brazos también. Es bastante, bastante la posabilidad. Si ustedes desconectan las llantas, también pueden hacer que su cintura rote. Pero, en general, eso para mí como que mata un poco el look y el propósito de tener las llantas conectadas. Pero vean ustedes qué padre figura, la verdad. Se ve muy bien. Hay algunas partes que están un poco más apretadas que en Inferno. Y eso se agradece, la verdad. Porque, de repente, Inferno, sí había partes que sentías que si lo agarrabas mal, se caía. Pero, bueno, pues hablando del compañero de molde. Aquí vamos a verlo con Inferno. Vean ustedes qué bonito, la verdad. Qué padre. Siempre las diferencias... Vean el tipo de cara... Bueno, de casco diferente. Esta área de la ingle está remoldeada. En grapple. Aquí tiene como estas líneas. Las piernas tienen un remoldeado también. Son detallitos, pero... Pero le dan ese look de la caricatura. O sea, hay gente que odia estos Masterpiece porque dice que son como los de la caricatura. Pero, nuevamente, lo dije en el video de Inferno y lo vuelvo a decir. Ese para mí es el propósito de un Masterpiece. Vean, al tener otro ensamblaje en la parte de atrás. Como cambia aquí la distribución de las partes. Bastante, bastante ingenioso lo que hicieron los ingenieros de Takara. Ya no tiene los postes aquí para poner los brazos. Pero, en general, se ve increíble. Lucen muy, muy bien. Y sí le da otro. Y siempre se me olvida bajar estos ensamblajes de aquí. Nomás para completar el look. Pero, vean ustedes. Sí le da otro. Otro. No tiene las alas, obviamente. Le da otro sabor completamente diferente al molde. Antes sabía como a chocolate. Ahora sabe como a... Como a este... No sé, como a limón. Les digo porque ya lo probé. Entonces, si hay gente que lame sus cartuchos, sus tarjetas de Wii U. ¿Por qué no puedo yo lamer mis Masterpiece? Pero, vean ustedes. Aquí está el molde original de Grapple. Noche y día completamente. Noche y día. Sí, es un G1. Entonces, tiene encanto. Pero, este tiene 30 años de tecnología de juguetes para trabajar. Vean ustedes la magia que es hacer desaparecer el brazo de la grúa. Algo que ni siquiera algunos Tier Party pudieron lograr. Entonces, ahora, algo bastante cotorro es que a Grapple, a diferencia de Inferno, de repente lo ponían con su manguerita. Bueno, la manguerita siempre fue parte del modelo de animación del personaje. Pero, si ustedes se fijan, Inferno lo tenía en la mano derecha. Este lo tiene en la mano izquierda. Pero, algo que pasaba bastante seguido. Ya ven esos maravillosos animadores. Es que, si ustedes se fijan, las partes son grises. Son como tirándole a negro. Pues, es que el color cambiaba, fluctuaba a veces en una misma escena entre negro y blanco. Entonces, pueden ustedes cambiar y ponerle una manguerita con cromo. Si ustedes quieren. Porque eso le da como su pedacito cromado. Que es como los misiles del anterior, del Grapple de generación 1. Y, hablando del cromo, pues, ustedes pueden retirar estas pequeñas, este, la parte de enfrente. Pueden ustedes retirarla. Y, este, y eso, les, para ponerle una, un, una defensa, como en la caricatura. Nótese, aquí, el logo Autobot de la caricatura. Y, nótese, aquí, el logo Autobot del juguete. Este está como un poco más gordito. Este está como más estilizado. Y, además, esta, esta parte tiene cromo. Y, este no. Entonces, si ustedes quieren que ya sea, ahora sí, igualito a la caricatura. Ya, ya lo tienen aquí. Ahora, también, otro error de animación que hizo, que se hizo camino al juguete. Es que, este Grapple tenía, de repente, la, un modelo de animación preliminar. Basado en uno de los modelos de animaciones preliminares de Inferno. Bueno, si ustedes recuerdan, Inferno tiene, tenía, tiene dos cabezas. Una, va muy basada en el juguete y otra basada en el modelo de animación. Pues, este Grapple, está, su modelo de animación tenía algo parecido. Era la misma cabeza, pero coloreada como Inferno, como el juguete. También, recordemos que la cabeza era negra. Entonces, ahorita, justamente, lo acabamos de ver. Entonces, ahí está, con la cabeza negra. Pues, si ustedes quieren, ustedes tienen la opción de ponerle la cabeza. Tengo la cabeza negra, dice. Su cabeza está en una bisagra. Entonces, pueden, ustedes, quitarle el casco amarillo y ponerle el casco negro. Entonces, ahora sí, ya, Grapple se ve como su juguete. Si ustedes quieren exhibirlo de esa forma. Ahora, también, lo que tiene, vamos a quitar el Grapple de generación 1. Es que, al igual que Inferno, tiene algunas expresiones, algunas diferentes expresiones. Y ya se cayó a un lado del escritorio y jamás volveremos a ver esa cara. Este, no, no es cierto. Ahorita la recojo. Tiene diferentes tipos de expresiones. Una expresión como un poco más enojada, ¿no? A ver, vamos a ver si... Si no, la estoy tapando con mis manotas. Ok. Tiene una expresión un poco más enojada. Más serio. ¿No? ¡Ay, Dios! Y le pego a la cámara. ¡Qué padre! Entonces, podemos ver otra expresión donde él está bien contento porque él y Hoist van a poder construir su torre solar con los Constructicons. Guiño, guiño. Más de eso ahorita en un momento. Y también tenemos esta donde está gritando ante la destrucción de tal torre. O ante el prospecto de que Optimus Prime lo regaña. Le dice, ¡No vas a poner tu torre! Así que deja de estar dando lata. Ok, pues, si ustedes se fijan, ahí tiene el pequeño poste. Vamos a hacer el cambio de cara. Vamos a ponerle cualquiera que nosotros queramos. No sé, vamos a ponerle esta. Ok. Que está un poco más seria. Y vamos a ponerle este casco. Y vamos a regresarlo para acá. Ok. ¡Muy bien! Ahí están las expresiones. También, obviamente, al igual que Inferno, trae su arma. Que ya saben, se pone igual que todos los Masterpiece. No vamos a perder el tiempo con eso. Pero, algo que sí me gustaría enseñarles es, ahorita les comenté acerca de la torre solar. Trae algunos accesorios, este... En ese episodio que se llama El Maestro Constructor o Los Maestros Constructores. Depende de cómo ustedes lo estén viendo. Tiene diferentes accesorios basados en ese justo episodio. Y uno de ellos es el modelo de la torre solar. Que está muy bonito, la verdad, muy detallado. Es igualito al de la caricatura. Y ustedes lo que hacen es simplemente abrir los paneles. Ahí tiene todavía el plástico. No se lo voy a quitar. Este es removible también, porque era la esfera que le daba poder a toda esta estructura. Y la esfera solar comenzaba a generar energía. De hecho, hicieron un... Él y los Constructicons y Hoist hicieron la estructura de verdad. Hicieron la torre. Y cuando faltaba la esfera, dijeron... ¡Fuck! ¿Cómo le vamos a poner la esfera? Este, entonces, Devastator entró en juego y puso la esfera ahí arriba. Pero vean ustedes qué bonito. Y este es el pequeño, pues, soldador con el que... Con la pistola de soldadura con la que estaba trabajando él en el modelo. Y este... Y pueden ustedes, al igual que todos los Masterpiece, tiene ahí un pequeño... La pequeña pestaña. Que ustedes pueden ponerle ahí. Bueno, la idea es esa. Ustedes ya saben cómo. También trae los planos de la esfera solar. Pero, esos están con las instrucciones. De hecho, ahorita los saco para que ustedes puedan verlos. Pero, la verdad es que está bastante, bastante completo este Grapple. Es una figura muy, muy buena. Me agrada bastante y... Y aquí está. Es una hojita de papel con los planos impresos. Aquí los tiene. Vean ustedes. Es muy detallista. Está el debate de... Y ahora que viene el MP36... Vamos a hacer estos para abajo. Ahora que viene el MP36, está ese debate de la gente que quiere sus figuras muy, muy basadas en la caricatura. Como las están sacando. Y otros que no están de acuerdo con la idea. Yo, en lo personal, estoy fascinado con el hecho de que parezca que salieron de la pantalla. Ese es, para mí, la definición completa de un Transformers Masterpiece. Y creo que eso es algo que le da mucho, mucho valor a estas nuevas figuras. Grapple, Grapple Inferno, Shockwave. Todas esas figuras que ahorita estamos viendo. Cheetor, el mismo Convoy, Bestia, el Megatron. Son figuras que parece que salieron de la caricatura. Y eso, mis queridos amigos, es para mí la definición de un Transformers Masterpiece. Esto, la verdad, no se lo pueden perder. Está increíble. Se los recomiendo ampliamente. Me extendí un poco en la review, lo sé. Pero quería mostrarles a detalle porque estoy muy, muy contento con esta figura. Creo que me gusta más que Inferno, la verdad. Pero ya depende de los gustos individuales de cada quien. Pero a mí, a mí en lo personal, creo que me gusta más que Inferno. Y estoy muy, muy contento. Síganme en Twitter. Estoy como arrobaauvelieryete. Y sigan a el podcast, arroba el podcast, el podcast de Transformers en español. Donde hablamos de lo viejo, lo nuevo y lo que está por venir en el mundo de los Transformers. Todos los viernes a las 9 de la noche. Por Juegos, Juguetes y Coleccionables.com, Diagonal Radio Juguetes. Amigos, no me queda más que despedirme. Nos vemos a la próxima y espero que lo hayan disfrutado. Bye.